Es un libro, por una parte, bastante, pienso que sorprendente, porque es una visión de la magia como esa cualidad que tiene el ser humano de poder hacer visible aquello que no es visible en la realidad material, sino que solamente existe en nuestra mente. Los deseos, los sueños, pero también los dioses. Por eso, desde sus orígenes, la magia siempre ha estado enormemente relacionada con las distintas religiones. Andando el tiempo, este tipo de magia, que no se diferenciaba de otras prácticas mágicas, en un determinado momento adquirió una realidad propia. ¿Cuándo? Cuando la magia realmente se desacraliza, cuando la magia deja de ser verdad. Porque detrás de cada uno de los juegos de magia siempre anida un deseo, un deseo imposible del ser humano. El deseo de vencer a la muerte, de vencer la enfermedad, de conseguir la libertad absoluta. Detrás de cada juego de magia existe este deseo. Y realmente cuando vemos un juego de magia, más que las manipulaciones y los gestos y los pequeños detalles de ese juego, lo que nos está transmitiendo es ese sentimiento. Cuando Houdini se libraba de las cadenas, en realidad nos da igual como si se libra de unas cadenas o de unas esposas o de no sé qué, lo que nos está transmitiendo es que está consiguiendo liberarse de las ataduras que a todos nos preocupan y que a todos nos obligan a limitar nuestra libertad. Y Houdini puede ser un hombre que parece que lograba vencer sobre esas dificultades. O sea, detrás de cada juego de magia hay un deseo inveterado que se hace realidad y es por lo que la magia resulta liberadora y maravillosa al verla. Fundamentalmente la magia es la capacidad de hacer visible lo que no tiene una existencia en la realidad material. ¿Esa es la definición de qué? Pues de la realidad virtual. La magia ha sido la realidad virtual del ser humano desde hace muchísimos años. En el concreto, cuando ya se convierte en un arte escénico, digamos que está detrás de la creación de casi todas las tecnologías del espectáculo. Lo que son, por ejemplo, todos los efectos especiales en teatro, en su origen primero están en la magia. Pero es que el cine, en su origen primero, está en los primeros espectáculos de magia donde se producen proyecciones, como por ejemplo la fantasmagoría, que es la utilización mágica de la linterna mágica, valga la redundancia. La fantasmagoría es la utilización de la linterna mágica no para mostrar el mundo exterior, sino el mundo interior. La fantasmagoría lo que hace es aparecer todo ese mundo fantasmagórico compuesto por los mitos, los personajes, los demonios, todo ese tipo de personajes que forman parte de nuestra psique y que de algún modo al desaparecer el otro mundo no tienen dónde subsistir y se interiorizan en nuestra psique y terminan encarnando, como ha demostrado el psicoanálisis mucho después, nuestros miedos, nuestros terrores y también, claro, nuestros amores y nuestras filias, no solo nuestras fobias. Entonces, a partir de ahí, digamos que el mundo de la magia se ha valido de todos los desarrollos científicos para ir creando una serie de sistemas que permiten, en un determinado momento, dar una traducción a esta máxima de conseguir hacer visible lo invisible. Por supuesto, la óptica, pero también, por ejemplo, la física. Y no es en absoluto ajeno a todos los desarrollos tecnológicos actuales porque ya digo que en su ADN está ser un poco la realidad virtual de los seres anteriores a lo que hoy en día llamaríamos realidad virtual. Entonces, los magos actuales juegan mucho con ese mundo, con la doble realidad, con la realidad aumentada. Están enormemente interesados en los cambios de percepción. La magia, fundamentalmente, no es una cuestión de habilidad. Es un modo de conocer la percepción humana y poder alterarla, manipularla, tratarla, etcétera. Y, por lo tanto, todo cambio de percepción es interesante para los magos actuales. Bueno, yo tengo una existencia, en cierto modo, muy ligada al mundo de la magia. O sea, es el mundo en el que yo me muevo. Yo suelo asistir a muchísimos festivales, reuniones, congresos de magia. Doy muchísimas conferencias sobre la historia de la magia porque me dedico a este mundo. Y, entonces, esto me pone en contacto constantemente con ese mundo de prodigios. Por otra parte, claro, digamos que, de algún modo, pues, no sé, es un... mi propia existencia, en cierto modo, casi yo me siento un poco como un personaje sacado de Harry Potter, ¿sabes? Desde el libro de Harry Potter, porque, por ejemplo, yo doy clases en el monasterio del Escorial, donde hay una universidad en donde hay unos estudios de magia y yo soy el profesor de historia de magia. Y, de vez en cuando, tengo que ir al monasterio, me suelo quedar a dormir en el monasterio, por las noches recorro los claustros del monasterio, etcétera, y estoy allí con mis alumnos, nos reunimos por la noche, hacen magia, etcétera, al día siguiente imparto las clases. Entonces, de algún modo, me siento un poco un personaje de ese colegio de magia de Harry Potter y vivo intensamente ese mundo. Y, por otro lado, ya digo, siempre estoy rodeado del mundo de los magos. Por fortuna, en España hay magos extraordinarios y las relaciones internacionales en el mundo de la magia no existen fronteras, son muy grandes, con lo cual tengo acceso también a lo que hacen los mejores magos del mundo. Y, para mí, pues claro, es un placer inmenso vivir constantemente subido en esa especie de alfombra mágica. Entonces, la primera visión que yo tengo del mundo de la magia son imágenes de manos haciendo cosas prodigiosas, colgadas de esas cuerdas de la ropa, dibujadas por mi tío, siendo yo un niño pequeño y no entendiendo en absoluto qué pinta tenían aquellas manos, etcétera. Entonces, la primera visión que yo tengo del mundo de la magia son imágenes de manos haciendo cosas prodigiosas, colgadas de esas cuerdas de la ropa, dibujadas por mi tío, siendo yo un niño pequeño y no entendiendo en absoluto qué pinta tenían aquellas manos, etcétera. Con el tiempo, yo empecé a tener tratos con un mago, un mago que resultó ser un mago excepcional, Gabriel Moreno, un hombre que ha dejado una gran impronta dentro del mundo de la magia española, y a través de él conocí a Juan Tamariz, conocí a los principales magos españoles, Anthony Blake, etcétera, etcétera. Y desde el primer momento yo me encontré, yo siempre me he dedicado a la literatura, que la magia para mí era un interesantísimo tema literario. O sea, para mí era fundamentalmente un tema literario y para los magos lo que yo escribía, pues también tenía un cierto interés, porque evidentemente mi relación con la magia era distinta a la suya, ellos fundamentalmente se dedicaban a hacer sus espectáculos, sus juegos, etcétera, y a mí me gustaba reflexionar sobre ello, investigar históricamente el origen de la mayor parte de las cosas y desarrollar también ese universo de sensaciones, etcétera, y esa visión poética de su arte. Y yo creo que se ha producido una relación honda en ese sentido de entendimiento mutuo en que nos encontramos muy a gusto unos con otros. Bueno, yo últimamente, digamos que doy saltos del ensayo a la novela, el anterior libro también tenía que ver con el mundo de la magia, pero era una novela, se llamaba El mago manco, y fue una novela que yo escribí en honor de un mago muy conocido, que algunos recordáis que murió hace poco, se llamaba René Laban, era un mago argentino de fama universal, que le faltaba un brazo. Entonces este hombre que vivió en mi casa durante una época, porque hicimos juntos algún proyecto y algunas cosas, pues un día me confesó que realmente esos prodigios que él hacía se debían a esa mano que no existía. Y era verdad, o sea, si analizas realmente cómo hacía sus prodigios, esa mano que no existía era fundamental a la hora de realizarlos. No explicaré por qué, pero así era. No era una broma, era cierto. Y entonces yo le dije, pues, yo escribiría un día un libro en que el personaje principal sea esa mano que no existe. Y así lo hice. Y entonces escribí esa novela. De ahí salté a Fantasmagoria, que en el fondo, pues claro, es un libro grande, un estudio que recune muchos años de trabajo. Entonces, claro, mi intención es continuar ahora en esta línea. Entonces el siguiente libro se va a llamar Ilusión y va a ser un desarrollo de la historia, de la magia, pero ya como artescenos. Hay un trazo de unión, que es una maleta que va pasando de mano en mano entre los magos más importantes de la historia. Una maleta que no se sabe muy bien lo que contiene, pero que en cada uno de los momentos cruciales de la historia de la magia, pues aparece junto al mago que interviene en aquel instante. Y la historia de esta maleta va a ser el hilo conductor de esa historia de la magia. Con lo cual mezclo un poco mis dos gustos, el ensayo y también la narrativa, que es así. Y luego secretamente estoy escribiendo, como siempre, poemas, pero esos van lentos y no sé cuándo saldrán a la lución. El otro día hablaba con una persona que está especializada en la organización de congresos y festivales de magia y me decía que había hecho una lista de los festivales y congresos de magia que hay en España y hay más festivales y congresos que días tiene el año. Aquí mismo, por ejemplo, en Segovia, tenemos dos magos espléndidos. Bueno, seguramente hay más, pero que yo conozca que tengan ya una cierta ejecutoria dentro del mundo de la magia, está Héctor Sansegundo, que es rompedor, que es un mago de una originalidad absolutamente extraordinaria y que además yo le he visto crecer y cómo se ha convertido realmente en una figura dentro del mundo de la magia. Viaja por todo el mundo, ha estado hace poco en China y es alguien que debéis de cuidar en Segovia. Y otro es Iván Asenjo, un mago muy distinto porque Héctor toca todos los palos, es un mago de escena, pero al mismo tiempo es un mago de cerca, etc. Iván es más bien un mago de grandes ilusiones, es también un constructor de aparatos, es un hombre que teniendo menos de 20 años ya había construido muchas ilusiones que son dificilísimas de concebir y de hacer y al mismo tiempo tiene una visión muy rompedora personal de su figura. Es alguien que cuando actúa pues es alguien que no deja en absoluto al público respiro y es alguien que de algún modo inquieta y es alguien que provoca, es un hombre provocativo, es otro estilo completamente diferente. Pero en Segovia pues hay la suerte de contar con estos dos grandes magos y bueno pues me alegra muchísimo que esto haya ocurrido así. Yo recuerdo que hace bastantes años este sueño lo compartía con una persona muy querida para mí que hay en Segovia, que es, bueno, dos personas, los hermanos que durante mucho tiempo dirigieron la casa del siglo XV. Y estos dos hombres, curiosamente en sus orígenes, actuaron como magos y con el nombre de los fabulosos hermanos Jesús y Alberto Serrano, con los fabulosos hermanos Haas. Yo tengo, todavía conservo alguna de sus tarjetas en los que se anunciaban. Siempre han tenido un amor tremendo por la magia y siempre intentaban que en Segovia volviera a reverdecer una magia que había empezado a existir cuando se organizó aquí un Congreso Nacional de Magia hace bastantes años. Y entonces, bueno, pues al final se ha conseguido y hay una espléndida realidad con estos dos magos, Iván Asenjo y Héctor Sansegundo. ¡Gracias! 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 Gracias.